Buenos días, queridos hermanos, Dios les bendiga ricamente. Qué bueno es estar aquí otra vez con ustedes en esta nueva clase del Libro de los Hechos. Como ya saben, estamos estudiando hace un tiempo atrás, todavía nos queda un buen rato, por cierto, así que hay que trabajar, pero gracias al Señor que estamos avanzando. Esta semana estoy un poco más complicado, he tenido algunos problemas de salud con respecto a una pierna, la derecha me estaba molestando la rodilla, pero gracias al Señor ya fui al médico, me tomaron un rojo hayo x. Vamos progresando poco a poco. Usted sabe, la edad no pasa en vano, como dicen por ahí, ¿verdad? Vamos a estudiar hoy un pedazo bastante largo, por cierto, lo vamos a hacer en dos tandas, Hechos capítulo 5, versos 12 al 42. Repito, Hechos capítulo 5, versos 12 al 42. Hechos capítulo 5, versos 12 al 42. Vamos a estudiar en dos partes porque es un tema bastante extenso, un buen párrafo del Libro de los Hechos y tiene bastante información interesantísima. Por cierto, un tema que vamos a tratar en el camino, diría yo, déjame apagar mi celular, no voy a hacer que nos moleste a mitad de clase, estar seguro que no nos molesta, disculpen la molestia. Aquí estamos. Ya se fue. Un tema interesantísimo que vamos a tratar, no tanto en esta clase, sino en la próxima, es el tema de la obediencia a las autoridades. Les pido que pongan mucha atención a esto porque en verdad creo que es un tema bastante actual y bastante importante que tratar. Repito, el tema va a ser capítulo 5 de Hechos, versos 12 al 42. Yo voy a leerlo para ustedes y luego oramos y comenzamos con el estudio. Gracias a los hermanos que se han comunicado, mandado alguna notica, hasta un dedito hacia arriba, vale. Siempre anima mucho saber que ustedes están viendo. Algunos me han hablado de que lo están usando con otras personas y es excelente. El hermano Mauro en la iglesia también dice que lo usa para Guatemala. Una hermana hace poco nos dijo que lo mandaba hasta para Europa. Así que estamos, bueno, viendo que Dios usa las cosas y la gloria siempre es para él. La gloria siempre es para el Señor. Así que no nos hagamos ningún tipo de idea sobre algún personaje. La gloria es para el Señor y así debe ser siempre. No olvidemos eso. Vamos a leer entonces Hechos 5, 12 al 42 y así comenzamos esta clase. Adelante. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo y todos los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguían aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de los hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos de las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por el espíritu maligno y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo. Preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme lo habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel y mandaron a traer de la cárcel o a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes en las puertas. Pero cuando abrimos, no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes y los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó. Miren, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Bueno, fue entonces el capitán con sus guardias y los trajo a los apóstoles sin recurrir a las fuerzas porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó. Terminantemente le hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Entonces, dice, perdón, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Respondió Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestro antepasado resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los a los que oyeron esto se les subió la sangre y la cabeza a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo, hombres de Israel, piensen dos veces lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Eudas, jactándose de ser alguien y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus recuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz, suéltenlo. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlo y ustedes encontrarán luchando en contra de Dios. Así se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamándolos, llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, le ordenaron que los que no hablaran más en el nombre de Jesús, después de esto lo soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre de Jesús. Y días tras día, en el templo y en las casas, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, gracias por la bendición de estar juntos una vez más a través de este medio. Pidiéndote siempre que tú uses esta lectura, tu palabra, la explicación de ella, para poder hablar nuestros corazones, nuestras mentes. Y tú obrar, Señor, la transformación, el milagro en nosotros que cada día haces al mantenernos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por poder contar con la presencia del Espíritu Santo, que aún a través de esta tecnología puede estar en cada hogar, en cada familia, sabiendo, Señor, que tú estás obrando en cada corazón. Y te pedimos que lo sigas haciendo. No sabemos hasta qué sitio puede llegar esta enseñanza, pero te pedimos que tú la uses, que puedas, por tu Espíritu Santo, usarla para llegar a muchos corazones. Padre, bendice a cada hermano en cada necesidad que tiene. Te pedimos por cada uno. Hay hermanos enfermos en necesidades de hogares, de dinero, de trabajo. Sigue bendiciendo, Señor, esta comunidad. Y Padre, para tu voz y tu gloria, siempre lo hacemos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bien, acabamos de acuerdo a que acabamos de salir del capítulo 4, donde hubo bastante información también. Y este pasaje, en verdad, lo que viene es ahora a confirmar lo que estamos viendo. Ese tema que estamos trayendo del capítulo anterior, el triunfo del Evangelio a pesar de la adversidad. Recuerden, hemos hablado ya de la persecución que comenzó desde el capítulo 4 y hemos estado viendo que empieza y que va a seguir avanzando en los próximos capítulos. Y así va a ser hasta el final del libro de los hechos y hasta el final de los tiempos, diría yo. Ya ahí en el templo, en el perdón, en el capítulo 4, verso 31, Dios había intervenido después de que fueron también los discípulos amedrentados y asustados para que dejaran de predicar. Y dice que los lugares estaban congregados, tembló y llegó el Espíritu Santo, fueron llenos. Y esto era lo que se veía cuando empieza a haberse amenazado el Evangelio y trajo lo que lo que esto trajo fue más confianza y más valentía en los apóstoles y el pueblo de Dios para predicar el Evangelio. Y se amenazaba ahora lo que lo que hemos estado viendo en el capítulo anterior, por cierto, lo que era la pureza de la iglesia. Recuerdan, terminamos ahorita la historia de Ananías y Zafira, como gente de adentro de la iglesia, trató de amenazar esa pureza doctrinal y práctica de la iglesia. Dios intervino, ya lo leímos a través de Pedro, se hizo un juicio y dice que la iglesia seguía avanzando. Uno de los hermosuras de este capítulo de Hechos es que cada vez que algo sucede, termina diciendo y la iglesia seguía avanzando. Nada de esto detenía a la iglesia de Dios, de su trabajo y su accionar. La iglesia seguía avanzando. Aquí vemos ahora otra situación donde Pedro otra vez es confrontado junto con los otros discípulos y Dios usó a este hombre Gamaliel, por cierto, un fariseo más, para detener lo que hubiera prácticamente sucedido como un encarcelamiento más largo o aún hasta posiblemente la muerte. Pero otra vez seguimos leyendo al final de este capítulo en el 42 y día tras día en el templo, en las casas, se dejaba. No dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas que de que Jesús es el Mesías. La iglesia seguía avanzando a través de todo esto. Vemos claramente cómo el poder de Dios se manifestaba desde ese mismo capítulo 5, verso 12, ahí 12, 14, 15 y 16. Vemos que había temor en el pueblo. Pero lo que habían visto de Ananías y Zafira, que había pasado ese juicio de Dios, había creado un temor entre la gente, pero no aminoró la efectividad de los apóstoles al predicar el evangelio y seguían los milagros. Miren cómo narra que seguía habiendo milagros en todo esto y había también nuevos convertidos. Sucedía, seguía pasando, Dios seguía obrando y ese ministerio en todo ese proceso 15 y 16 de los versos que acabamos de leer, vemos a un ministerio que se está incrementando, desarrollándose. Y había muchas señales y milagros como sello de esa aprobación de Dios a lo que estaba pasando. Por cierto, hay un verso interesante ahí, que es el versículo 13, donde dice Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Interesante que los admiraban por lo que estaba pasando, pero no quería juntarse mucho con ellos, ¿verdad? Y es interesante porque la gente a veces puede ser atraída por la obra de Dios en la iglesia a través de los cristianos, pero también saben que juntarse mucho va a demandar de ellos. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante en la clase. Conocer al Espíritu Santo, conocer al Espíritu de Dios, conocer a Cristo como Señor y Salvador, exige un compromiso, exige una responsabilidad, pero otra vez dice que la iglesia seguía creciendo. Vamos a ver un poco entonces lo que pasó en este juicio, que ya lo leímos concretamente, pero enfáticamente dice en el verso 17, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los seduceos se llenaron de envidia. Punto clave ahí, ¿verdad? Se llenaron de envidia. El éxito va a traer inestabilidad a la comunidad, en la comunidad. No va a ser fácil que un grupo crezca, que un grupo se desarrolle, que atraiga a tal multitud, que sea altamente reconocido y alabado, porque en muchos corazones va a levantar la envidia. Ahí claramente lo señala. ¿Qué estaba pasando? Que los líderes estaban perdiendo su control, estaban perdiendo su poder, y eso no lo iban a hacer. Y la respuesta inmediata fue una exhibición de fuerza mayor usando los términos políticos, o las herramientas políticas, no a través de armas espirituales, sino que usaron, por decir así, a la guardia, por la noche, perdón, el 18. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel común. No podían usar ningún medio espiritual para corregirlos. Pero, ¿qué pasa? Ya lo leímos. Un ángel frustró completamente los planes de estos caballeros, los soltó en la noche, y por cierto, en el libro de los hechos vamos a ver muchas actuaciones de ángeles, y es interesante esto, los libera y los anima a seguir ese ministerio a la cual fueron llamados. Y ese ministerio tiene que ver con la enseñanza. Sigan enseñando, una palabra didasco, como se podía decir en griego, ¿verdad? Sigan enseñando, y nos muestra a nosotros la importancia. Lo dice en el verso 21. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron al templo y se pusieron a enseñar. Enseñar, 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 es la clave, la doctrina. Verso 25, verso 28, hace esos mismos énfasis. Estamos aquí apuntando lo clave de la enseñanza de la verdad. Y esa verdad de Dios se comunica a través, por supuesto, de la predicación de la palabra, pero también una enseñanza metódica, consistente, sólida. Y yo creo que damos gracias a Dios porque nuestra iglesia Hope Chapel tiene ese ministerio muy fuerte. Y reconocemos en nuestro pastor, el reverendo Matt Dubock, esa calidad de maestro que él tiene, ¿verdad? Y usamos, se usa los sábados, por ejemplo, para enseñar el Hope, el Instituto de la Esperanza Teológico. Y es interesante como dos horas a la semana el pastor enseña doctrina bien, bien, bien contundente y bien fuerte, bien básica, ¿verdad? Por dos horas completas cada sábado. Está también en sus páginas, por cierto, si lo quieren aprovechar. Está en inglés, pero los que hablan inglés pueden aprovecharlo. Pero ahora dice que los apóstoles seguían trabajando y había, se crecía o se desarrollaba todo esto y los habían, a pesar de lo que les habían hecho, ¿verdad? Y la respuesta de Pedro en todos estos versículos después de todo esto decía, pero bueno, digan ustedes a quién tengo que obedecer, a Dios, a los hombres. Entonces, muéstrame ustedes dónde puede, dónde puedo yo claudicar en todo esto. Estaban en esa situación bien fuerte cuando ellos lo que usan este momento para seguir compartiendo el Evangelio. Ya en los versículos 29, donde Pedro dice, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Respondió Pedro y los demás apóstoles. Y empiezan desde ahí a seguir enseñando. Y Pedro aquí en el 30 presenta otra vez a Cristo desde la historia y a Cristo y a Dios obrando a través de la historia. El versículo 30 para todos nosotros dice así. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolos de un madero. Pedro no esquivaba las respuestas contundentes. Dios trajo a Jesús. Dios de nuestros antepasados trajo a Jesús, a quienes ustedes mataron colgándolos de un madero. Pero por cierto, esa frase tiene que ver mucho con el versículo de Deuteronomio 21-23. Repito, Deuteronomio 21-23. Porque esto se refería a aquella maldición que había sido dictada o dada para cualquiera que fuera colgado en un madero. Por eso habla de la resurrección en ese mismo verso. Y es un tema importante que nosotros no deberíamos descuidar cuando hablamos del Evangelio. Cristo no solamente pagó el precio muriendo en la cruz, sino que lo corroboró, por decir así, con la resurrección de los muertos. Y es un tema tan importante que podemos seguir remarcando. Por eso, desde ese resultado, Él ofrece la exaltación de Cristo. Por eso en el 31 lo dice, por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios dando arrepentimiento y perdón de pecados a través de esta cosa. Lo que Cristo ofrece es aquellos que responden a la gracia de Dios, sabiendo que responder a la gracia de Dios, también es un don de Dios que le da a las personas que Él quiere dárselo. Y dice Pedro, somos testigos, somos apóstoles. Y por supuesto, a través de ellos somos nosotros también testigos de estas historias verdaderas que ellos están contando. Lo que estoy es narrando un poquito la historia para que todos tengamos claro estas ideas. Igual que ellos somos testigos. Y ahora el Espíritu Santo dice que es testigo y ha dado, ha sido dado el Espíritu Santo a aquellos a quienes obedece. Es ahí donde los prácticamente los fariseos, los líderes religiosos, el sumo sacerdote no hallaban qué hacer con ellos y prácticamente estaban planificando matarlos también. Así como se narra en varios pasajes. Los estaban planificando matar. Gracias a Dios, en cierto sentido, podemos decirlo, que surgió un Gamaliel. Claramente dice en el 34 quién era Gamaliel, ¿verdad? Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó a salir por un momento a los apóstoles. Y les explicó la siguiente historia, ¿verdad? Él aplaca los ánimos. Él los hace rebajar la posición que tenían. Los quieren matar. Y es lo que usa, es una práctica que usaban mucho los fariseos. Tranquilos. Si es de Dios, esto va a continuar. Si no es de Dios, se va a acabar. ¿Qué vamos a hacer? Repito, si es de Dios, continúa. Si no es de Dios, se acaba. Por eso dicen, no nos opongamos a esto. No nos opongamos a lo que puede pasar. Y él actúa como ese colchón de reposo, ¿verdad? Cálmense, dejemos esto ante lo que Dios está haciendo. Si es de Dios, va a durar. Si no es de Dios, sencillamente se va a acabar. Y tengamos cuidado en no oponernos a lo que Dios está haciendo. Y es claramente. Por eso ahora, en el 41-42, dice que los son azotados. Pero sorprendentemente, en esos versos, nos narra algo sumamente interesante. Versos, le dejaron, se dice, se dejaron persuadir por Gamaliel, 40. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, le ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto, los soltaron. Los azotaron, de todas maneras, los soltaron un castigo fuerte, pero una muestra del valor que ellos tenían. Ahora, el 41 dice, así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo, entre paréntesis, llenos de azote, por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Por supuesto, el nombre de Jesús. Es interesante que esta reacción de los sacerdotes y líderes religiosos, de azotarlos, no produce en los apóstoles el miedo que los líderes querían conseguir. Al contrario, dice, produce gozo en ellos, llenos de gozo y llenos de azote, como te dije hace un momento, y continuaron con el testimonio constante en el templo, en las casas. Anunciaban y enseñaban, 42, y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban otra vez de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Aquí vemos entonces esta historia completa, cómo resulta todo esto y que estos azotes lo que hicieron fue animarlos, no desanimarlos, no lo detuvieron. Y aquí vemos una historia en este pasaje de los hechos, que ya acabamos de otra vez repasar rápidamente para tener un contexto bien claro. Donde podemos ver la santidad del pueblo de Dios, la santidad de Dios, pero también el poder del evangelio actuando. Y son dos, por decir así, dos manos del evangelio que son claves para el desarrollo de la iglesia en aquel tiempo, y estoy seguro que son claves para el desarrollo de nuestra iglesia al día de hoy. Ahí, en el versículo que ya leímos un poco anterior, 14, vemos cómo se describe este evangelio efectivo, ¿verdad? Había pasado ya lo de la niña y Zafira, trajo el temor, los elogiaban, ya dijimos, pero no se le acercaban, pero crecían, seguían creciendo. Interesante que los discípulos, en sus respuestas, tanto al grupo de los dirigentes religiosos como al pueblo, no endulzaron, por usar ese nombre, el evangelio que estaban predicando. No le dieron medias tintas, eran muy claros. Hablaban claramente acerca de la santidad de Dios, de cómo eso nos separa, y hablaban también de ese compromiso que tenían con Dios para seguir alejando, predicando. Y aquellos que se oponen a ese compromiso del evangelio y a la implicación de que el Espíritu Santo atraía a la iglesia a los que debía ser. En el 13 dice que se alejaban, en el 14 dice que no dejaban de crecer. Y Dios, por decir así, se expresaba en maravillas, se expresaba en sanaciones. Lo leímos en el 15, el 16, cómo hasta ponían a la gente en el suelo para que cerca, por lo menos, pasara la sombra de Pedro. Es interesante, hermanos, que no se puede separar la santidad de Dios y el poder del evangelio. No podemos separar esas dos cosas. La iglesia debe caminar reconociendo cómo Dios aborrece el pecado. Y esa es la primera clave de esto, la identificación. Buscar a personas con necesidades, si las hay, y podemos acercarnos a ellos a través de esas necesidades que ellos tienen. Pero recordemos también que es el poder del Espíritu Santo que va a estar actuando para convencer a esas personas. No son el cubrir sus necesidades, es el poder del Espíritu Santo. Pero a la vez, explicar y aclarar que Dios es santo, Dios aborrece al pecado. Y debemos nosotros también tener esa actitud frente al pecado, aborrecer al pecado, porque Dios lo hace también. Ahora, vemos aquí un balance también importante entre los milagros que Dios hacía, pero también la obediencia de los discípulos en lo que Dios les estaba exigiendo. Y es importante ver esto. Vemos esta gran liberación. Imagínense, un ángel llegó, lo sacó de la cárcel, pero casi siempre se sufre la pregunta, bueno, ¿y por qué no lo hizo siempre? ¿Por qué Dios no actuó de esa manera siempre? Porque unos capítulos después vemos que están matando al primer mártir, a Esteban, y Dios no hizo nada. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué aprendemos de esto? Dios puede liberarnos, Dios puede liberarnos. Dios lo hace siempre. No lo hace siempre. Dios no manda ángeles para sacar a los apóstoles de la cárcel todo el tiempo. Dios los sacó de la cárcel, pero no los libró de los azotes. ¿Por qué no mandó un ángel para detener los azotes? No lo sabemos, pero Dios no actuó así. Lo importante de esto es que es nuestra obediencia. Nuestra obediencia a Dios es hacer lo que Él nos está pidiendo, no importando lo que Él hace. Dios va a actuar, Dios va a hacerlo. Dios va a actuar como Él quiere. Dios nunca actúa como yo quiero, gracias a Dios. Él va a seguir actuando y mi compromiso es seguir obedeciendo. Actúe como Dios actúe. Y lo vemos en muchos pasajes de la Biblia. Los discípulos estaban siguiendo la orden, tanto que el Señor les había dado allá antes de la ascensión, pero también estaban siguiendo lo que el ángel les decía. Los estoy sacando de iglesia, vayan a predicar. No les dije, los estoy sacando de la cárcel, perdón. Vayan a predicar. No les dice, estoy sacando de la cárcel, vayan a esconderse. No, vayan al templo, ahí donde ustedes acaban de salir. Vayan que Dios va a seguir actuando. ¿Los va a volver a liberar? No sé. ¿Les va a quitar los azotes? No creo. Pero así actúa Dios. Recuerden que tenemos un buen ejemplo siempre. Allá en el libro de Daniel, un poco más atrás, ¿verdad? De la Biblia. El libro de Daniel. Cuando sus amigos se enfrentaron a Nabucodonosor ante la amenaza del horno de fuego. Estoy hablando de Daniel capítulo 3, versículo 15. Ustedes pueden leer el pasaje completo, el horno en llamas del rey Nabucodonosor. Pero ahí, recuerden, el rey había dictado un edicto, disculpen la redundancia, donde una ley que había dicho, todo el mundo debe arrodillarse ante esta estatua. Ah, caramba. Todo el mundo debe arrodillarse ante esta estatua. Daniel no estaba en el grupo ese. Sus amigos, Sadrach, Mesaya, Benego, sí estaban. Y en el versículo 15, del 3.15, hay esa narración. A los que escuchen la música de los instrumentos, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados inmediato al horno en llamas. Y no habrá Dios capaz de liberarlos de mis manos. Nabucodonosor todavía no sabía lo que se estaba enfrentando. Y no habrá Dios capaz de liberarlos de mis manos. Sadrach, Mesaya, Benego le respondieron a Nabucodonosor. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arroja el horno en llamas, el Dios al que le servimos puede liberarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. No hay Dios que los libere. Puede ser, dicen ellos, puede ser que Dios puede liberarnos. Pero, si aún no lo hace, esta no es una forma que nosotros vamos a torcer nuestros principios. Interesantísimo esto. De cómo Dios puede orar o cómo Dios no puede orar si no quiere. Lo importante para ellos tres era que estaban obedeciendo a Dios y no a los hombres. Y es clave para lo que vamos a tratar en la próxima clase. De lo que podremos llamar la desobediencia civil. Y yo creo que la desobediencia civil es un concepto bíblico. Pero tenemos que estar muy claros en lo que estamos hablando. Aquí estos tres hombres de Dios, Sadrach, Mesaya, Benego. Ante esa gran amenaza que estaban ofreciendo, dijeron Dios puede salvarnos, pero si no nos salva, igual obedecemos. Y así estaban actuando los discípulos. Ahí han hecho, ¿verdad? Dios puede sacarnos de la clase si quiere, pero si no nos saca, igual vamos a obedecer. Con milagro o con no milagro, nuestro papel es obedecer. Nuestro papel es obedecer. El papel de Dios es hacer lo que tiene que hacer. Obedecer a Dios, no a los hombres. Es el principio bíblico. Y aquí en Hechos, lo habíamos leído en varias partes, en el 14-19, en el 5-29. Desobedecer la autoridad humana por obedecer a Dios es lo que ellos están haciendo enfáticamente. En el libro de Daniel, el mismo Daniel experimentó esa misma idea. Un poco más adelante, en el capítulo 6, pasó lo mismo. Esta gente que estaba envidiosa, así como estaban envidiosos cuando, allá en el libro de los hechos, estos otros sátrapas y líderes del reino, estaban envidiosos de lo que Daniel estaba haciendo en el reino. Y surgieron con una idea para atraparlo. Habían buscado cómo atraparlo, buscaron sus finanzas, buscaron su vida personal, buscaron su familia, buscaron todo, y no encontraron nada en Daniel con qué acusarlo. Pero entonces idearon otra cosa. Allí en Daniel 6 lo narra, ¿verdad? Idearon, ¿qué idearon? El que ore por un mes a otro Dios que no sea nuestro dios, va a ser echado al foso de los leones. El rey, sin pensarlo mucho, cayó en la trampa. Daniel lo hizo. Daniel desobedeció. Y la historia es bellísima. Y ahí cuando va a orar, enseguida los otros empezaron a buscarle. El rey trató de, al darse cuenta del desastre que había hecho, trató de arreglar las cosas, pero no lo dejaron. No olvide su majestad, le dijeron que según la ley de los medos y los persas, ni un decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Daniel fue llevado entonces, sigo leyendo. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Entonces, allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, te digne en salvarte. Daniel no dio su brazo a torcer. Él no obedeció a los humanos porque estaban pidiéndole que se obedeciera a Dios. Trajeron una piedra, la taparon, ese foso de los leones. El rey la selló con su propio anillo y luego volvió al palacio. Y dice que pasó la noche sin comer y sin divertirse. Hasta el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al pozo de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó, Daniel, siervo de Dios, viviente. ¿Pudo tu Dios, a quien siempre sirve, salvarte de los leones? Él venía con la duda, ¿verdad? No había forma de que Daniel se salvara de ese castigo. Dios, Daniel respondió, que viva su majestad por siempre. Mi Dios envió un ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ni un daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido maldad, nada malo contra su majestad. Ahí el rey, por supuesto, se voltea contra aquellos que ordenaron tal cosa. Lo manda a buscar y lo tira al foso de los leones. A ellos, a sus esposas y a sus hijos. Eliminó la descendencia completa. Así actuó Dios, pero recuerden, Daniel no hizo un movimiento guerrillero contra el rey para que no lo tirara al foso de los leones. Él dijo, bueno, al foso vamos. Los amigos de Daniel tampoco actuaron como una manifestación pública en contra de que los tiraran al horno en el fuego. Para allá vamos. Y ahí se basa la desobediencia civil y por eso lo vamos a ver un poco más la próxima clase. Pero quiero dejar varios versículos para que ustedes lean y mediten. La Biblia ordena que debemos de estar sujetos a las autoridades. Hay citas muy claras. Las voy a leer con calma para que ustedes puedan buscar. Pero por favor, búsquenla. O si la saben de memoria, pues recuérdenla. Primera de Pedro 2, 13 y 14. Repito, Primera de Pedro 2, 13 y 14. Es muy clara esa cita ahí en el libro de Pedro, ¿verdad? Voy a buscarla para ustedes también y así estamos todos juntos en la misma página. Acrambá. Primera de Pedro. Aquí ya llegué. 2, 13 y 14. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y reconocer a los que hacen el bien. Muy claro. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana. Otra cita también, Romanos 13, 1 y 2, dice que son establecidas por Dios, impuestas por Dios. ¿Y qué si la autoridad entonces que él ha impuesto se está oponiendo a Dios como la autoridad esa de hechos, la autoridad que estaba en contra de los amigos de Daniel y en contra de Daniel mismo? Entonces, por eso dije hace un momento, yo creo que la desobediencia civil es un concepto bíblico que implica siempre estar obedeciendo a Dios a pesar de que desobedezcamos la autoridad civil. Por eso dice la palabra, sométase a la autoridad. Siempre hay una autoridad superior a esa autoridad digna de una obediencia total y es la autoridad de Dios. La semana que viene vamos a continuar con esta clase y vamos a entrar un poquito en este tema porque yo creo que es muy relevante para este tiempo en que estamos viviendo. Esa explicación clara de cuándo debemos aferrarnos a la obediencia a Dios y cuándo esa obediencia a Dios nos enfrenta a la desobediencia a las autoridades humanas elegidas por Dios y cómo podemos manejarnos en un tiempo como este. Pero quiero que lean esos versos, mis queridos hermanos, que les narré, lo repito, 1 Pedro 2, 13 y 14, Romanos 13, 1 y 2, Romanos 13, 7 y ahí pueden encontrar información sobre ese tema. Pero estamos haciendo el énfasis. Dios tiene la posibilidad, la capacidad, el poder de actuar liberando a los discípulos de la cárcel. No liberó de los azotes, sí de la cárcel. ¿Por qué lo hizo? No tenemos respuesta para eso. Lo que sí puedo responder y para cubrir esta clase lo respondo con mucha claridad. Dios usa cualquier evento, sacarlos de la cárcel, no quitarlos, no quitarlos los azotes, salvarlos del foso de los leones y no salvarlos, salvarlos del horno de fuego o no salvarlos. Dios lo va a usar para su propósito. Usted y yo sirvimos a un propósito mayor que nosotros mismos. El plan de Dios es mayor que nosotros mismos. Por eso nuestra obediencia es la clave en todo esto. Dios demanda una obediencia perfecta para él. Sujetarnos a autoridades terrenales, pero una obediencia completa. Y cuando esa autoridad terrenal se opone abiertamente a la voluntad de Dios, la Biblia enseña que podemos permanecer obedientes a Dios y desobedientes a las autoridades. Y esto tenemos que aclararlo muy bien y la próxima clase lo vamos a hacer. Si usted quiere mandarme alguna pregunta por WhatsApp, porque aquí en otro medio, hágalo con todo gusto y podemos trabajar también en sus preguntas. Pero recuerden, tenemos una autoridad superior. Dios digna de obediencia total. Es la única autoridad digna de obediencia total. Dios puede actuar, Dios no puede actuar, pero es su propósito el que realmente vale. Hermanos, quiero que dejarlos con estos pensamientos para que puedan meditarlos. Lean los versículos que les he estado dando. Pueden leer Daniel 3, Daniel 6 también completo para que tengan la historia. Y estoy seguro que van a aprender mucho de ellos. La semana próxima nos meteremos en esta discusión más importante o más interesante del tema de la desobediencia civil para un cristiano. Dios les bendiga ricamente, Dios les guarde, siga proveyendo para ustedes en medio de toda esta necesidad y que la paz de Dios esté con ustedes ahora y siempre en Cristo Jesús. Padre, gracias por la bendición de estar en este tiempo, de poder conocerte y poder crecer en ti. Danos sabiduría para manejar estos temas con absoluta claridad. Y saber, Señor, que tú eres la autoridad sobre toda autoridad que exige obediencia total y mereces la única obediencia absoluta hacia ti, Señor. Permítanos vivir en este mundo donde tú has puesto autoridades sabiendo que pueden caminar para hacer el bien, pero también muchas veces pueden actuar para hacer el mal. Y permítenos reconocer siempre la diferencia y cómo podemos actuar nosotros, como iglesia tuya, como hijos tuyos. En Cristo Jesús lo pedimos, Señor. Amén y Amén. Dios les bendiga, hermanos, ricamente. Muchas gracias.